qué provoca los últimos 30 años que estoy en nueva york con un estrés a tope estoy cansado de la gente y lo quiero decir yo que nadie me vea esa situación para nosotros no nos gusta para la soledad en la abundancia de privacidad y hacer un proyecto que provoque la abundancia o la abundancia de soledad o lo que dice la teoría mientras este terreno que tenemos aquí para mucha gente es un paraíso oculto entonces yo tengo que tratar de entender cómo yo hago que mi terreno y mi dinero ayuden a otros a cumplir su deseo que mi terreno mi dinero y mi idea ayuden al otro a cumplir su fantasía con la fantasía que tiene mucho mercado yo puedo atacar el mercado la fantasía de varias gente o el deseo de varias pero tengo que al echarme en el mercado que valora más mi tierra más de la mitad de lo que viven en cala o más de la mitad de vivienda sonido porque le dan una pensión de tanto que quieren venir y con esa persona ya no van a hacer nada y lógicamente si me voy como de mi casa me mudo un campestre pero cuando voy a una casa moderna para poderme ahí para vivir tengo la casa pero no tengo un condominio entonces quizá la casa yo como persona compre un pedazo de taberno solo individual al lado de vecinos no me gusta pero al lado entonces tengo cosas que no tienen que ver con la casa que hacen que yo pague menos bueno para el otro lo que tenemos para esto que tenemos para esta que está aquí a veces pero inicialmente porque ahí hay varios transcurso tú me entiendes este norte sureste oeste hay mucho tráfico entonces en tan solo en ese quinita y por ejemplo inicialmente me gusta todo eso algo comercial porque un jacarán de un jacarán de salto entonces más para atrás poco a poco uno que yo estaba pensando quizá una piscina con el calor esto y lo otro y me gustan también ideas por ejemplo hasta un jardín hasta un pequeño zoológico porque la gente que va a estar desde aquí transita mucho de santo domingo vamos a decir hasta el área norte y después de hacerle unos cuantos apartamentos y con dominio que siempre estos son ideas más y la idea mía era hacer porque para comparar como somos hermanos era ser un ejemplo un ejemplo yo empezaba a ser tipo un bolso una una herradura con el paso abierto en el medio comenzar sea con cuatro locales y uno así lo va en uno baño los baños que atrae la gente en esa zona normalmente porque por ahí pasa la gente que viene que va para la tercera de santiago de la vega de san francisco de todo eso pasan por ahí lo que va para tener de santo domingo pasa por ahí se manata creciendo es un punto estratégico entonces no hay nada que comer por ahí no hay bancos no hay un caribe tour un caribe de una farmacia entonces si uno prepara locales y uno comienza con un nivel verdad preparado para dos niveles pero no es el primer nivel de cómo le va uno sigue arriba hacer un mirador porque queda un poquito más para nada más para hacer un mirador mirando y se va la parte de atrás de coco un coca que la gente se sabe su cafecito también es el coca y los cocos de agua también uno lo vende de adelante en uno de los negocios yo pensaba quedarme con un punto que sólo me gusta ese concepto en una pero entre entre la plaza y en el otro quizá me gusta el concepto también de no sé si usted me está incorporado que venden canita frita y abierto con concierto en el concepto entonces por ahí pasa mucha guagua también que si uno se coordina con los choferes para que tenga negocio de comida el que tenga el banco mucho mejor que tenga toda esa plaza que uno está generando de la renta si es un banco que uno requiere para ya ha habido muchos que han hecho eso pero nosotros también un punto más estratégico para ese punto de comercio antes uno decía tengo un terreno tengo una idea automáticamente la ejecutaba la hacía porque la razón me decía que si esa idea se construía se representaba al mercado y el mercado como que no que fue lo que pasó todos los datos todos los datos lo apoyen en mi historia pero no somos en qué datos mi apoyo porque aquí estamos hablando de que está de ciego los datos nuevos yo voy a tomar los datos de jacaranda jacaranda que ya tiene datos y a jacaranda limite pero es aquí porque comparten públicos similares porque yo voy a estar anda todas como los proyectos como los veo así como veo cosas que aceptan y así otras se esperaron entonces si yo parto no de las voy a dar a cerrar de un punto y ahí de mí no te lo voy ahora sí lo vamos a lograr pero el jacaranda me debe de llevar a un hotel o a otro que eso lo que no estoy bien ahora si yo voy ahora vamos nos sentamos encarando ni siquiera es un cruce es simplemente un cruce es el mismo concepto que pasó en la cumbre con doña pula era un cruce como el de la mura cogió de jacaranda y subió en un año que jacaranda en 5 pues partió de algo comida típica comodidad le faltó y lo maximizaron entonces uno dice si como esos fenómenos y esos fenómenos le meto cabeza lo voy a agregar porque yo le di veo 10 cosas que hay que cambiar que el primer fenómeno que que pasó en el canal que pasó en doña pula si se juntaron en un sitio tuvieron una igualdad se llenaron de clientes pero después que llegaban un tope porque no podían crecer no tienen espacio querían crecer que pasa dentro del mismo concepto de la cara tiene que diversificarse a otros horarios a través de un instrumento o de villas abiertas conceptos o otros conceptos abiertos que yo lo puedo escalar en este negocio de ustedes eso no no yo sé pero en ese imán que tiene una pausa natural que provoca la bomba que vende la bomba la bomba no vende tanto gasolina o no vende los baños la gente se para por el baño y de paso pues con Coca-Cola compra cerveza pero si no tuviera baño por eso que te digo que va a ir al cajero entonces lo que pasa es que cuál es lo que veo aquí yo me pago me van preparando los segundos que veo aquí aquí esa pinta que tiene kilómetros se supone que comenzar la publicidad de mi punto pero para atrás no se voy a coger google y hueco un radio y todo lo que tiene será lo que pasa es que voy a ir atacando por spotify y una gente que va manejando lo que viene ya saben cuántos precios no tiene nada que ver con la fórmula lo que pasa es que el radio lo ha cogido al principio lo bombarde y ya tienen hambre o ya necesitan un baño o ya me doy entonces yo no creo que sea específicamente un negocio sin un tema mixto lo que pasa que va a comenzar por lo más básico que es una tarjeta de nosotros eso es lo que va a pasar ahora ese argumento de hoy debería comenzar lo más chiquito posible no exacto más chiquito posible para que sea administrativo no se va a hacer el presupuesto no soy mal sí porque lo que coge el imán de cosas que ofrecen por cosas que puedo comprar como yo sé cuál es el producto winner porque yo no creo que más se vende este dato es crucial o sea yo me siento y en la verdad yo con la tercera parte de dinero a los ritmos que quieren gastar pero no tienen comodidad porque lamentablemente no es la misma comunidad y solamente los títulos y yo me siento no solamente la comida también y todo yo me siento típico no es nada gringo nada pero lógicamente si yo soy gringo me voy a ver más traído por otra cultura porque yo voy más en un cantante chino como en un cantante dominicano yo tengo amigos creo que lo que quieren comer de que llegue el marco y tan alto de los niños no me voy a enfocar lo que le voy a cambiar la experiencia alrededor sí y eso es muy importante la experiencia la experiencia la experiencia fundamental que tiene flojo jacaranda y esta niña y esta niña y esta niña pulete le dice vamos a partir y yo quiero romperle el cerebro al origen con una cena si yo en vez de que seme a nivel del plato lo pongo a cenar a 100 metros de altura abierto casi que con la nube ¿quién quiere cenar ya? la gran mayoría pero yo no hice nada yo solamente le subí la comida y lo puse a flotar allá arriba con una caja de vidrio ¿quién quiere para cenar? entonces cuando llego al terreno lo que veo es un tubo es un punto y me da una plaza de arriba y que gira al mismo tiempo y la vuelve ¿quién quiere cenar? todos quieren cenar pero ¿cuánto yo no le importa pagar por su plato ahí? lo que sea entonces lo que estoy haciendo sencillamente es un luto con asesores que suba a plataformas grandes no es la misma persona la misma persona mira vete allí que tú me entiendes porque lo que están buscando es un momento memorable si yo cojo mi terreno y lo lleno de esos adores que están a mucha altura y abajo no pongo absolutamente nada voy rompiendo ¿quién quiere foto aquí? todos tienen fotos ¿me da una plaza? es cambiando la sensación es lo mismo que cuando yo cojo porque nosotros seres humanos nosotros somos personas emocionales es la emoción que uno sienta sí sí yo creo que se han fumado un cigarro abajo del agua no ¿quién quiere fumar un cigarro abajo del agua? yo quiero que ¿me entiendes? ellos hicieron un proyecto eso mismo en las cosas de tabaco lo que hicimos fue que en la misma playa en una playa controlada una cúpula por debajo del agua y ahí uno entra fumó un cigarro que se tiburaron alrededor ¿quién quiere foto? todo el mundo va a querer entonces ¿qué pasa? no es hacerlo grande es que en vez de hacer una torre comercial los mismos lolos es gastar la mitad y cobrar el triple por la idea de la energía de hoy a esto la sensación les voy a enseñar la idea original no sé si usted cree que es buena porque era yo tenía una idea original que le había dicho a mi hermano hace mucho pero después me puse a pensar en si me va a contar y si me va a contar después que la termine que era un concepto con contenedores y después volví atrás porque cuando viene menos me va a contar igual yo me voy a dar cuenta que yo voy por el camino correcto cuando lo que estoy haciendo aquí no viene nadie es el mismo entonces ¿qué pasa? basado en eso es una simple idea inicial no es por ejemplo como un transcurso eso está en el medio de... ¿tú me entiendes? en un transcurso que tú estás guiando una o dos horas, ya después que uno está guiando más de 50 minutos no se aburre conceptos que llamen la atención con contenedores, pensé así pero... este concepto se está usando mucho ahora, no es que está mal, pero le falta porque es que lo que pasa con este concepto, es que es muy copiable todos comenzaban en este concepto como que estamos partidos de nuestra realidad uno dice no hay dinero porque nadie tiene dinero, deja ver que yo lo hago más barato entonces parto la idea de que no tengo, ¿me entiendes? ¿ahora qué pasa? cuando no es así, cuando yo digo ¿cómo yo hago que aquí sacar el billete? no he ponido materiales lujosos, me haciendo cosas caras cambiando la experiencia experiencia, vamos a llegar a un día nosotros mismos y vamos a subir a 150 metros de altura a puro hormigón, vamos a poner una fiesta de vida y que den las 7 de la noche que se aprendan a las estrellas y yo a puro hormigón y con un piso suelo vamos a cenar ahí con un vinito y que eso simplemente exista en el centro, ¿quién tiene fotos? ¿qué pasa con las fotos? ¿sabes qué pasa con las fotos? la gente no me está comprando el plato, me está comprando, yo vine con fulana, estamos aquí y yo quiero ir a mi familia, ven a ver qué chulería, entonces yo en el medio de la nada que yo estoy en una foto, tú sé, cuando yo cojo los instagrams de cara a quién? de los que viajan, solamente le tiran fotos lo que pasa es que son únicas la sube y... de diferente, tirarlas, entonces, esa historia es lo que genera que vengan todo mundo para acá pero como hizo sencillamente, porque en vez de ponerlo a comer a un metro de altura, los metí a comer a 100 metros de altura Calderón, ¿cuánto va a salir eso? eso no sale caro, ustedes lo ven caro porque no lo han hecho, ¿me entendi yo? entonces, ¿qué pasa? ¿qué tanta altura les voy a dar? o ¿qué tan grande lo voy a hacer? va a depender de por si yo lo tenemos, ¿me entendieron? eso es lo que yo comencé a hacer, ¿por qué? si yo me imagino, si yo ve ellos, y a mí me encanta esto, esto como ustedes me enseñan estos temas, yo en mi mente, me imaginé un árbol de 100 metros, varios, a diferentes alturas con diferentes tipos de comida, con diferentes cosas y abajo un parque intacto, ¿sabes qué pasa cuando yo subo un drone? la vista es todo ese manjar de naturaleza que lo que está con él no solamente el pedacito que tengo yo entonces, si yo analizo lo que gastaron en Macaranda más o menos lo que podían, una calle o una copa de esto lo que gastaron en Doña Pula, que más o menos, ninguno se puede hacer hay un concepto que ya existe de esto, en México ustedes lo ven, se llama Scank, que es un análisis, se llama en el cielo yo creo que en Canadá hay uno también ellos lo hicieron, pero ellos lo hicieron muy tosco porque es una grúa ahí, yo no, no y también en Holanda hay otro parecido sé cómo yo cojo un concepto del futuro de Holanda y lo aclararon aquí, al presupuesto que tengo calderón, no, no, eso no es caro lo que sí va a pasar, es que por ese solo gesto la tensión se volca a Samana y de Samana yo soy más interesante eso va a provocar, eso es lo que va a provocar una cosa chiquitica que venga uno, dos, tres, cuatro, cinco porque entonces voy a comenzar trabajando en el restaurante para desayuno, copaseno después voy a comenzar haciendo casa o villa ese nivel, después voy a comenzar micro televisión con micro estaciones, comienzo a hacer un jardín en el cielo un edén en el cielo un jardín en el cielo quien, 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 nadie lo puede hacer concreto, hormigón armado y mucha cabeza yo analizo cualquier estructura lleno de blog muchísima división de magro, muchísimos pisos de luco de magro muchísima mármol de magro con eso que están viendo la foto y muchas animerías quien quiera, se van tengo que, yo, yo sé como no voy por el camino correcto ¿sabes cómo? cuando la gente no se provoca, tiene una foto a los gringos, yo no me suponía con cualquier cosa ok, la comida es típica, porque hay hambre y por fin, no soy un tocito, no soy una uña pura pero cuando hay una comida típica en un entorno que les rompe la cabeza no hay forma de ganar porque ellos son estadvanteos cuando son arquitectos ellos son estadvanteos cuando son psicólogos o sea no es el hambre que me están contando es el momento memorable como dice mi, la foto eso si yo tengo eso no hay forma de que me copien nosotros porque nosotros pueden copiar lo que ya yo hice pero no pueden crear otra vez otra idea de ese nivel o mejor, más para nada ¿me doy esto?